Sabías que cada año millones de personas se enfrentan graves infecciones por alimentos mal desinfectados, esponjas de cocina llenas de bacterias y mojo en el baño que afecta la salud respiratoria. Y eso no es todo. Las toallas húmedas que usamos a diario y los cepillos de dientes que creemos limpios pueden estar llenos de gérmenes peligrosos. Pero aquí está la solución que pocos conocen, el agua oxigenada. Hoy te mostraré 25 usos sorprendentes de este líquido milagroso que desinfecta, blanquea, elimina malos olores y mucho más. Prepara tu botella de agua oxigenada porque lo que aprenderás hoy te ahorrará tiempo, dinero y salud. Por favor, te pido que nos apoyes con un like, suscríbete a este canal si no lo has hecho, dale clic al botón rojo de suscripción y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has utilizado el agua oxigenada? ¿Para qué lo has usado en tu casa? Tu opinión es importante para nosotros. Comenzamos. 25 usos y beneficios del agua oxigenada que pocas personas conocen. Para blanquear nuestras axilas y combatir el mal olor, podemos limpiarlas con agua oxigenada. También nos puede ayudar a eliminar manchas en la piel. El peróxido de hidrógeno, más conocido como agua oxigenada, tiene muchas propiedades y beneficios que se pueden utilizar en el hogar de una manera moderada. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de producto no puede ser utilizado en altas cantidades, puesto que puede ser inestable e incluso tóxico. Dime en los comentarios si has usado el agua oxigenada en casa y para qué la has usado. También dime tu nombre para saludarte y ponerte un corazón. Tratar heridas. Como dijimos, este es el uso más tradicional del agua oxigenada, al menos uno que todos conocemos. Pero, ¿sabes cómo funciona? En realidad es un antiséptico, lo que significa que evita que una herida se infecte y empeore. Luego deben tomarse otras medidas. Eliminar hongos de los pies. El agua oxigenada puede ser un remedio natural perfecto para combatir este problema. Solo debes mezclar 50% de agua común, si es mineral tanto mejor, con 50% de agua oxigenada y remojar tus pies en esa mezcla cada noche durante unos 10 minutos. Verás resultados increíbles. Dime en los comentarios si tienes hongos en los pies y qué tiempo hace que lo padeces. Descongestionar la nariz. Muchas veces nos encontramos con congestiones nasales que no nos permiten respirar adecuadamente. Además de ser muy molesto, si esto se vuelve crónico, también puede perjudicar la salud. Con agua oxigenada puedes hacer un spray casero que te permitirá descongestionar la nariz y respirar mucho mejor. Solo debes mezclar una cucharada de peróxido de hidrógeno en un pequeño vaso de agua. Enjuague bucal. Imagina que siendo un poderoso desinfectante, es ideal como enjuague bucal. Además de eliminar bacterias y evitar la aparición de caries y otros problemas de salud bucal, también se utiliza especialmente para tratar las heridas de la boca como las aftas. Para preparar este enjuague, debes echar un chorrito de peróxido de hidrógeno en medio vaso con agua. Déjame en los comentarios un emoji de un corazón azul, así sabré que te gusta este tema. El mismo enjuague anterior también puede usarse si tienes dolor de muelas. Eso sí, no debes pensar que el agua oxigenada es un analgésico. En cambio, como tiene la propiedad de acabar con virus y bacterias, si no afloja, debes consultar con un dentista. Realizar un enema Si estás pensando en realizarte un enema o limpieza rectal en casa, una forma de hacerlo simple y eficiente es mezclando una cucharada de agua oxigenada al 3% en un litro de agua tibia. Desinfectar lentillas Si usas lentillas o lentes de contacto, es probable que las hayas usado alguna vez. Y si no, deberías empezar hoy mismo, porque el agua oxigenada es el mejor producto para desinfectar las lentillas sin hacerles daño. Agua oxigenada en el hogar El agua oxigenada también es ideal para tener siempre cerca a la hora de realizar la limpieza de la casa, puesto que es un producto natural, barato y de alto rendimiento. Estos son algunos usos que puedes darle. Limpiar el baño El baño es uno de los lugares de la casa en los que se acumulan hongos y bacterias con más frecuencia, debido a que suele ser un ambiente ideal para que este tipo de microbios proliferen. Solo necesitas incorporar dos tapones de agua oxigenada en un pulverizador lleno con agua destilada tibia y comenzar a limpiar. Eliminar ácaros Los ácaros son pequeños parásitos que pueden acumularse en rincones de la casa, en ropa que ha estado mucho tiempo guardada y, en general, en cualquier espacio que acumule polvo. Puede generar muchas enfermedades y, sobre todo, alergias. Por eso es importante eliminarlos. Si crees que hay ácaros en algún sector de la casa, deberías usar una mezcla de 50-50, agua, agua oxigenada, sobre la zona para que desaparezcan. Limpiar el cepillo de dientes Si deseas poder dejar bien limpio tu cepillo de dientes, solo debes sumergirlo en agua oxigenada entre uso y uso. Así mantendrás alejado a los gérmenes. Limpiar cristales Los cristales, a veces, pueden ser difíciles de limpiar y siempre terminamos recurriendo a productos industriales. Sin embargo, es más fácil de lo que parece. Sí, solo necesitas un poco de agua oxigenada para hacer un limpiador casero potente. Si utilizamos una mezcla de peróxido de hidrógeno y agua a partes iguales, habremos creado un limpiador de cristales muy potente que dejará vidrios y espejos como nuevos. Usar con el lavavajillas La mejor solución es echar un pequeño chorro de agua oxigenada en la caja de lavado y verás que tus platos quedarán relucientes. Eliminar malos olores ¿Hay algo peor que tener malos olores en casa? Con agua oxigenada puedes acabar con el problema enseguida. Solo necesitas usar una solución de 440 milímetros de peróxido de hidrógeno, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y jabón para platos. Eso deberá aplicarlo a cualquier espacio u objeto con mal olor y descubrirás que cambia enseguida. 5. Desinfectar juguetes con los niños Ya sabemos que los juguetes de los niños suelen estar en permanente contacto con el suelo o superficies que no están del todo limpias. Por eso, una buena idea es desinfectarlos regularmente. Puedes hacerlo con un paño humedecido con agua oxigenada todos los días. 6. En el jardín Muchas veces por culpa de la humedad, los hongos comienzan a apoderarse de nuestro jardín. Para evitarlos, es posible usar una mezcla a base de agua oxigenada. Para hacerla, usa una botella de 4 litros. Llénala y vierte media taza de agua oxigenada en ella. Luego, rega tus plantas con esa solución para evitar que las raíces puedan sufrir la aparición de hongos o puedan pudrirse. 7. Blanqueador de ropa Como una alternativa al blanqueador, el agua oxigenada se puede utilizar para blanquear la ropa blanca. Solo hay que añadir una taza de la solución a la ropa en remojo. El agua oxigenada es ideal para quitar manchas difíciles, pero en especial las de sangre. 8. Manchas de humedad en casa ¿Tienes humedad en casa? Puede ser mala para la salud, más allá del daño estético. Para quitarlas por completo, haz uso de agua oxigenada. Así, no solo limpiarás, sino que también desinfectarás la zona de la pared por completo. 9. Antipiojos y antipulgas Este tipo de parásitos, además de ser molestos, son contagiosos. Rápidamente se propagan por toda la casa. ¿Cómo pararlos? Pues con agua oxigenada, claro. Simplemente se echa sobre el pelo, se deja actuar un momento y se enjuaga. Verás grandes resultados. ¡Cuidado! Si vas a hacer esto, debes saber que el agua oxigenada puede decolorar tu cabello. 10. Manchas en la piel El agua oxigenada es un gran aliado para eliminar manchas en la piel. Utilizarla de forma habitual puede dar resultados en dos semanas. Para ello, deberías aplicarla directamente sobre la mancha usando un algodón. 10. Limpiar las axilas Del mismo modo, este producto puede ayudarte a limpiar las manchas oscuras que se generan en las axilas, causadas por la mezcla de desodorantes y sudor. Debes aplicarla del mismo modo que mencionamos en el punto anterior, teniendo en cuenta que también te servirá para evitar el mal olor en la zona. 10. Aclarar el cabello Si usas una mezcla de 50% peróxido de hidrógeno al 3% con 50% de agua común y lo aplicas en el cabello en forma de spray, conseguirás poco a poco ir aclarando el cabello de forma natural. Eso sí, no debes pasarte de la raya al usar el agua oxigenada en el cabello, porque este puede perder suavidad y fuerza. 10. Baño rejuvenecedor ¿Te encanta darte largos baños detox? Ahora tienes un nuevo ingrediente que puedes añadir. Si echas 2 cuartos al 3% de peróxido de hidrógeno dentro de una bañera o tina de agua caliente, lograrás que el baño sea mucho más depurador. Además, te quedará la piel increíble. 11. Desinfectar y purificar frutas y vegetales No siempre las frutas y verduras vienen listas para comer, y siempre es mejor idea desinfectarlos antes de comer. Para ello, limpia tus ingredientes añadiendolos en agua fría mezclada con un vaso de agua oxigenada. No tienes que hacer nada más que dejarlos reposar unos 20 minutos. Lograrás limpiar todas las impurezas y posibles químicos agrícolas de tus verduras y frutas. 12. Conservar ensalada A veces necesitas guardar la ensalada, pero nunca logras que quede bien. Un toque de agua oxigenada puede ayudarte. Solo debes añadir una cucharadita a los restos de ensaladas que no hayas podido comer y después tapar el recipiente con papel de film. Lograrás conservar la ensalada mucho mejor. 13. Limpieza Grasas difíciles de quitar de la mesa, misada, cubiertos, usa agua oxigenada. Es lo mejor que puedes usar después de comer para asegurarte de que todo haya quedado impecable para el otro día. ¿Conocías todos estos usos del agua oxigenada? Comparte lo aprendido con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!